En una de las calles más lejanas del sueño La más confusa y apagada Donde las sombras se erizan y los miedos se palpan Hay un rincón de café Solviendo a tragos el olvido Pasando penas de café Borrando nombres y apellidos Está un cadáver de mujer Bailando con fantasmas Vestidos de negro Rendiendo el sexo a placer Fumando la absurda Sonada de inicio Rompiendo bocas de un revés Tejiendo muerta la araña Guardando lutos por hacerlo Odiando el llanto de una virgen Está un cadáver de mujer Rompiendo bocas de una virgen Rompiendo bocas de una virgen Tejiendo muerta telaraña Guardando lutos por hacer Obviando el llanto de una vie Si no está un cadáver de mujer O más de un siglo después O más de un siglo después O más de un siglo después